y que chavales aquí mancito y nos toca un poquito vamos hoy por la mañana un poquito de minecraft ahora por la tarde tenemos un poquito de play sangrado battleground vale aquí estamos arrancando directo con el tío do plisius saluda para la gente que arrancamos o algo más algo más enérgico tienes que saltar algo más enérgico en plan de vamos a darle a fuego o vais o vais a cagar no os va a dar tiempo a contar las kills ni tachando la pared hoy tenemos que hacer kills en plan tipo presidiario vale o sea en plan de cortando los días en la pared sabe raspando la pared y contando recloss que tal estamos fenómeno un abrazo con muchísimas ten que us por las minis has hecho pole ha hecho pole recloss hoy segundo harón vamos a ver qué tal se nos da hoy venga vamos 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 donde arrancamos hoy donde quieres ir paramos colegio y le enseñamos a esta gente cómo se estudia veamos tenemos marcado y le empezamos a dar un poquito a fuego ahí está buena salón un abrazo con jajajaja un abrazo también un abrazo co tío en picado 321 let's go vamos un poquito a fuego chavales un poquito a fuego a colegio vamos a empezar de manera tranquila aquí que no que nunca nadie vale le vamos a dar un poquito a fuego al fakakú al colegio sí señor fakakú al colegio sí señor al right empezamos a fuego tercero jajaja si sabéis que lo importante no es la posición sino lo importante es que lleguéis que estéis aquí compartiendo estos ratetes con nosotros vamos a ver dónde caen y nos repartimos un poco voy a ver si conseguimos algo por aquí una pistola no no caigo tío así sí 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 que tiene su naka y está bien lo ha quedado no queda aquí a la derecha hay uno aquí o qué Tienes un tío ahí al lado de izquierda Está, está, está Cuidado, eh Un segundo que le noqueo y te levanto Métete aquí dentro ¿Cuál, cuál? Te tiro la pala, te tiro la pala Te tiro la pala Tengo un tiro, no te preocupes Ahora veremos a ver qué nos sale de aquí Muchísimas thank you, recost Claro que me gusta la miniatura Cómo no me va a gustar, tío Si es que os portáis elegante Muchísimas thank you, chavales Voy peladete de vida, ya ves Cogí las balas que no son Ay, Dios mío Qué lío con las balas Don Quarry, hay un botiquín aquí Está bastante preparado para mí Bueno, pues ya sabes lo que hay Ya sabes lo que tenemos por aquí Vamos, Javi, Samuel Nosotros Javi, Samuel José con un pispás Sí, señor No tendremos balas de escopeta por ahí Para hacer un agujero en un pecho Tengo un cinturón Vente para acá, vente para acá conmigo Ven, vamos a bajar por aquí No, espera Que hay más vendas Tenemos a alguien No veremos a nadie ¿Qué tal estamos, chavales? Una hora saco muchísimas thank yous por entrar Sí, señor Aquí estamos, a fugir A fugir Que es lo que llevamos Dos kills Dos kills No tengo casi nada de bien Pero, ven, ven, ven Si o nos movemos O hacemos nada, ¿eh? Voy, voy Salta para abajo Salta, salta, sí, sí Esto está medio loteado, ¿eh? Y vamos con pistola, por lo que veo ¿Vas bajo por dentro? Tira desde arriba y ya está Uf, ¿dónde nos vamos, tío? Tenemos que matar a un par de tíos para lotear Ahí, escucha el tíos para atrás Enrozó, que ahí siempre hay tiros Ahí es mala gente, tío Vale, ahí viene un coche Ya, pero no tenemos nada Nada de nada Ven para aquí, ven para aquí Vamos a ir a la piscina, tío Vamos de relax ¿Qué tal, Aleón, tío? Un abrazo Samuel, pero es como no voy a querer que os metáis Siempre falta gente para la guerra Siempre falta gente Responde a mi pregunta, por favor Facaco, te la leo Ya no vamos a hacer más sorteos de este juego Pues si escucha Depende cómo lo mires Depende cómo lo mires Es porque el día que tengamos El día que hagamos los 500 subs ¿Vale? Vamos a hacer sorteo de clave a elegir ¿Qué te parece? ¿Qué te toca? Play of the Nile Por lo que veo Ya no harás spam, Aarón Bien, bien Ya sé yo que no harás spam, hombre Cuidado, cuidado Nos vienen por detrás Hostia, le pide esto Te viene otro, te viene otro ¡Lol, tío! Le he dejado nada Con pistola, tres tíos al suelo Sí, señor ¡Uf! Es una mierda esto, tío Sí, te he dicho ¿Venían por detrás? ¿Por qué no has mirado? Te has dado la vuelta No, me he girado Le metí un picotazo Y justo me han matado ¿Estás viendo el partido de España? Bien, bien, bien Llevamos seis minutillos Sí, llevamos seis minutillos Hello ¿Alguien ha entrado aquí? Ha entrado al tío Harden No ha entrado a Minecraft nada Que no hemos hecho apenas Minecraft, tío Hemos hecho un directillo Hemos hecho un directillo de nada Cuarenta y tantos minutos Ya haremos directos a Fueger Bien, bien, bien Venga, vamos Si queréis jugar, entrar Y luego ya hablaremos de lo que quieras Escucha, que entres y quieres Pero vamos, que estamos en directo Let's go Vamos a darle una a fuego mientras Mientras se van metiendo ¿Qué te parece? Venga Doble Eres un fucking con la pistola Estamos a fuego Estamos a fuego Estamos en streaming Pero bueno, no nos estás viendo Nos dice Samuel Dice Eres el fucking con la pistola Estamos tirando gente con la pistola Ya veréis Cuando cojamos Cuando cojamos un tanque La vamos a liar, eh Pues eso es porque Escúchame un segundo Eso es porque le tienes que activar la campanita Y si no me sigues en Facebook Y en Twitter Y por Facebook y por Twitter Cada vez que arranco Lo comunico Siempre a fuego David, ¿también te llamas? Sí David Oplecius Es raro que me llevan Oplecius Qué cara que el pequeño es Samuel Es un fenómeno Vamos a empezar una serie En la que vamos a ir con nuestras historietas Vamos a ir empezando a hacernos nuestra casica Y nuestro establo Y todas nuestras cosicas Lo iremos colgando en directos pequeñitos Porque tener al pequeño dominado es complicado Y algún día os le dejaré jugar Para que veáis como pilota Voy a colocar una cámara aquí Para que le veáis Le voy a subir la sillica Para que le veáis Porque si no, no llega Y os voy a poner otra cámara En las manos Vamos a acabar esta Así es que llevamos Tenemos aquí la gente esperando Le damos una fuego Y ahora le damos Si se escucha Si sabes que siempre nos bajamos En sitios a fuego Me parece perfecto ¿Ves? Ya lo llamas un gt ¿Ves? No me despido de nadie Let's go Eh, va Vámonos a ojete Venga Algún día crearé un mapa ¿Vale? El mapa alternativo De Playos and Now ¿Vale? Para ponerle nombre a los sitios Para que todo el mundo sepa Como se llama realmente cada sitio ¿Vale? Vamos Antonio Que pasa fenómeno Se portó como un campeón Sí señor Samuel Antonio No sé si esta mañana Esta mañana creo que no se está en el directo Hemos tenido directo De Minecraft Con el pequeño Lo tienes que ver Te partes la caja con el pequeño Lo que pilota el jodio Al mayoría le hemos dejado El frío y 13 Al pequeño le hemos donado El Minecraft Minecraft y Roblox Bien, bien No son suficientes Con dos balas nos llega Venga, let's go No, no Dos no Hay cuatro Bueno, pues cogeré cuatro balas Va Bueno, si yo A lo mejor no es que mal No sé si subirme a casa O aquí los hangares Yo que tú me subí a casa Están aquí atrás Y Uno ya llegó Vamos a buscar Eh, ¿dónde están? ¿Has visto caer alguno? Sí, tienes uno a la izquierda Pero No has visto caer No, no, no Te tengo un mute Te tengo bajado los decibelios Porque si no me vuelves loca la gente Ya, pero no te respondo Porque estoy escuchando el juego Pero es que no te puedo responder A todo lo que me dices Cuando estamos en un directo, Rey Ahora no me puedes hacer ninguna pregunta No, seguimos Coño, cuando no estemos Cuando estemos Jugando otra cosa O no estemos en directo Yo tengo una M26 Joder, era de los cascos Tengo una mira por 8 Este, está aquí Tengo uno aquí Doble Tengo una mira por 8 Y esto ¿Qué arma? Yo tengo No, pero tienes que tirarlo La izquierda tuya Aquí dentro Aquí dentro Conmigo Haz el ruido por fuera Vete hacia la otra nave A ver si le veo moverse Dice uno Que está jugando Y que dice Que puede decir Viva el Betis O sea Viva el Betis Viva el Betis Pues claro que sí Viva el Betis Hombre Que digas Viva el Betis Que le hace ilusión Pues viva el Betis Fenómeno Viva el Betis Y viva tu cuña Antonio ¿Eh? Mira ahí Aganchito No veo Tiene lo de Tiene lo de esto De pulsar para hablar Porque si no Nos va a torrar Cuando está en directo Claro, joder Si es que si nos vuelvo locos Chicos Es que daros cuenta De que yo por ejemplo Corto Cuando estoy hablando Con vosotros Pulso Pero es que si yo Si me escucháis Todo lo que estoy hablando Con la gente en el directo Os vuelvo locos Por eso os digo Que lo de Oye pues más callados Ahora o después O lo que sea Que no más callados Simplemente pues Estamos jugando Más concentrados Y ya está Primera planta Estás Aquí hay mochila Nivel 2 Voy contigo Claro Escucha Están en la casa No les veo Pero están En la acera Enfrente Están enfrente Hostia Vale yo le veo Vale Vale Pequeña Pequeña Tumbado Va a tener que pasar El de la derecha Tiene que pasar Para levantar a su compi Vale vale Sale 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 Vale Vale está muy muy tocado No podría salvar al compi No no El compi ha muerto Ah vale vale Que lo he ejecutado Ok Bueno pues el otro Está en la caseta Blanca y azul Vale Ahí arriba Buah que rica No sé cómo decirte Me gustaría que le cubrieses Me subía yo a montaña Y lo dices desde arriba Te parece Si me cubres desde aquí arriba Si si dale dale Voy a ir a buscar No le pierdas de vista O sea que no salga de ahí Hola hola Fuera 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 En la puerta En la puerta Salta 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 ¿Saltas de aquí? Si 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 No te matas No te matas No te matas Ahí justo en la puerta Ahí 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 Está fuera eh Según pase la puerta a la derecha Uff No sabía que había otro tío Pensé que eran esos desde ahí arriba Mañana no estarás Ahora no pasa nada ¿Qué dice Goku? ¿Qué pasa? Fenómeno No iba a ser de Minecraft tío Pero ¿sabes lo que pasa? Que los directos de Minecraft Goku Les quiero hacer con el Alex ¿Vale? Entonces Alex Ahora mismo No está Activo Me refiero a no está activo Alex hoy ha estado en la piscina Nos hemos ido a la piscina Como os he comentado esta mañana Entonces Viene Reventado Le he dicho Alex Le damos Le damos directo Y me he dicho Mejor mañana Y digo Mejor mañana No le vamos a machacar Y pues ahí está Está cenando Y se irá a la cámara en breve Pero bueno Mañana por la tarde Yo creo que nos haremos Un directaco De Minecraft Con el Gran Alex Tienes clase Y soy sub ¿Qué tiene que ver una cosa con Atraron? Hay un montón de suscriptores Mira Goku tiene clase Apicraft Apicraft Un abrazaco tío Que no te había leído el comentario Como tienes el icono Del muñequito en verde Hay un verde oscuro Y un verde clarito justo debajo Y no te había leído Un abrazaco Muchísimas thank yous por el follow tío Perdona no haberte saludado antes Pero un abrazaco El tío Locker Se ha llegado al canal Sí señor Sí señor Astur Forever Un abrazaco tío Sí señor Desde Asturias Un abrazaco Es de Valladolid A ver si te llegan para Asturias Abrazaco Abrazaco eh Uno de los gordos Que que tiene que ver Es que como dices Aarón Soy suscriptor Y voy a tomar clase Como un montón de ellos Un montón de ellos Y lo primero que tenéis que hacer Ni directos Ni directos Ni nada Lo primero Clase Lo primero Clase Eh ¿Lo podéis invitar? Eh Sí pero ¿Han entrado ya? Sí, sí Vale Sí lo tengo Vale Ok Super Sub 360 Abrazaco Buenas 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 Yo todavía no te puedo agregar Los amigos suyos De Geray ¿Qué tal estamos? ¿Qué tal estamos? Fenómeno Muchísimas gracias Primera vez que te veo yo por aquí Por el canal yo creo Dime Let's go 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 Hola Salúdame Pero que no te voy a saludar Los Ángeles Te voy a mandar un abrazaco Fenómeno Bueno Le doy Le doy Sí, sí Joder Si es que esto Si es que no es que juegues Si es que esto es una droga Yo me drogo con esto Sí señor Vallesoletanos y asturianos Primos hermanos Eres un crack Eres un fenómeno de carros ¿Qué tal estamos? Tío No te pierdes una Sí señor Oye Quiero que luego cuando tengáis un ratín ¿Vale? Le deis un like caso al directo del Álex de esta mañana ¿Vale? Que se lo ocurra un montón Como pilota el tío Like número 12 Muchísimas gracias Supersub Por esos likes Por esos likes Que ayudan tantísimo El marcar un vídeo Como que a la gente le gusta A la gente le dice Pues si le gusta a la gente Por algo será Por algo será Que si tengo alargado No Yo le tengo recogido La parte del metal No la saco nunca Simplemente le abro Pues escúchame un segundo Si con las voces que pego No necesitaba ni micro Yo abría las ventanas Y me escuchabais desde casa Vamos a OGP Bueno vamos a ver Poyox ¿Qué ves de jugar partidas tranquilas O a Fueger? Pues me compré ya el juego Así que Ah pues a Fueger A Fueger Tienes que aprender a lotear Gois Es más salado que ninguno Samuel Eh ¿Dónde nos vamos a ir chavales? ¿Dónde nos vamos? Nos vamos a Pochinki ¿Le enseñamos Pochinki? Poy Poyox Te vamos a enseñar Pochinki Si tú sales de aquí vivo Te hacen alcalde Vamos Raúl Fenómeno Un abrazo Bienvenido 3, 2, 1 Gois Vamos a intentar caer Te voy a marcar las casas En el mapa Te las marco con amarillo Y son las casas Que están según bienes De la iglesia La iglesia Ya que vemos ahí La colina hacia abajo Las dos casas grandotas Eso es Lo que es Dale click a like Sí señor Ese es el cacho Modelador que tenemos LOL Ya quince de likes Bien 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 ¿Cómo maneja el tío Samuel? Que sepas que voy a poner Nada Escucha Pero son Son gente de bien Son Family Freel Y todos Aquí tengo una Cayo En realidad Con el directo Del Minecraft No es Family Freel A tope Es para manipular Eh ¿ �eta si tú? ¿Quién esером? Yo 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 Jed en recarga se me ha quedado tengo un lag de flipar me ha robado balas el jodido eh tengo una pistola me ha robado las balas ojo una ballesta tengo gente fuera tengo gente fuera es lo mío y luego el que me ha tomado con una pistola me ha reventado madre mía venganza ahí ahí por ahí está el otro lo precios encima a vuestro si hay según salís a la izquierda subís escaleras ahí por ahí dentro está cuidado leandro que tal estamos fenómeno que se te fue interés pues abrazaco te mando te le mando vía aérea no sé si pueden mandar abrazacos por fibra óptica yo les mando a lo mejor nos llega alguno pero si no llega alguno me avisáis y le reenviamos no hay problema ninguno pues samuel no lo sé tío me tumbó que le vamos a hacer hemos arrancado la partida con un lag del copón el tío se ha quedado loteando las balas 10 segundos yo me he quedado recargando otros 10 a mayores de la recarga y digo tela pero bueno es lo que hay voy a ser un poquínín menos family friendly vale y me voy a echar un cigarro a tope a tope sí señor bueno que sepáis que la miniatura que tenemos hoy puesta vale nos la ha mandado el tío do plisius vale nos ha preparado una miniatura del minecraft también y recrost nos ha mandado también una miniatura vale que son las imagen citas que veis cuando veis el vídeo vale muchísimas gracias a todos por todas las imágenes que me mandáis por las imágenes que me mandáis para poner las miniaturas y demás que me preguntáis oye y la puedes poner la pongo con toda la ilusión del mundo y os agradezco la hostia que invirtéis vuestro tiempo que podéis estar haciendo vuestras mierdas y vuestras historias como lo hago yo cuando cuando estoy a mi bola vale y que lo invirtáis en hacer cosillas para el canal que sepáis que me encanta y os lo agradezco un montón pero lo agradezco un montón 18 likes bien ya estamos con los pitillos con el tabaquito de liar venga venga allá vale no esto no vale esto no vale alex aleña cuacha 4 que tal estamos alex fenómeno no pasa nada chavales no pasa nada escucharme un segundo y esto es una lección de la vida jugar a fuego implica a veces morir a fuego no hay más y no pasa y no pasa nada nada de nada bueno que sepas yo te voy yo te voy informando un poquitito vale o sea aquí jugamos siempre a fuego morimos a fuego y azul vale y jugamos jugamos no para ganar vale va para ti pollo sé que normalmente estos ya lo saben y demás lo importante no es ganar lo importante es hacer que otro pierda vale si hacemos que otro pierda no sé quién quien se ha suscrito vale porque tiene las suscripciones en privado vale que está la suscripción es en privado pero muchísimas gracias no te he visto aparecerías en canal si las tuvieses públicas saldría la gelatina tan contenta y te mandaría un abrazo si le contestaba a los de a lo de las a lo de las minis bien chulas y en marcha vale vale gorkar quieres entrar en directo en directo y escucharme segundo que el otro ya estaba acabando y un directo a las dos y pico la mañana y me levantaba a las cinco ya sabréis lo que es trabajar jodillos ya sabréis lo que es trabajar hombre llena el culo bueno cañalazo estás fuera gorkar bueno bueno qué le vas a hacer vamos a peter vamos directos donde queréis ir ojete a fuego es más de las goes astur es más de las goes yo la veo más sí bueno chicos es un saludo para perú para méxico para argentina colombia venezuela ecuador no sé si lo he dicho desde todos los sitios que me veis república dominicana república dominicana todo españa por 321 cois porque me comentáis te vemos desde perú te vemos desde méxico te vemos digo pero me cago en la leche pero mancito llega un montón sitios que no está o nunca que me encantaría estar que llegar llegar a estar si llegar a haceros la visita ya vale pero me parece acojonante que me veáis desde tantos sitios vale sobre todo hispanohablantes quitando el ucraniano es el ucraniano cabrón de los dislikes chile sí señor también chile hay los chilenos como reivindicar ese saludo a cabo pues también un saludo para chile y qué pasa no me lo creo se me ha bugueado vienen dos vienen dos vienen dos vienen dos con nosotros y no puedo entrar tiene una muerta o no 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 con el último el más sentido hay que irme a posse ahí me va a reventar a mí no igual y hoy consigo entrar y que hay otro más hay otro más eran dos pasamos se ha metido en uno y uno le toca la troca en la esquina Baja una, baja una, baja una Eh, a la derecha, está tocado, está tocado No llevo balas, tío, no llevo balas Cristian, ven, ven, que te doy la muerte, Cristian Desde arriba, desde arriba, me disparo Hostias Los candoros Hostias, chaval, qué rayazo, mami, tío Cristian, ven aquí conmigo, toma Eh, tengo uno dentro, tengo uno dentro Va, me revienta, ya está, tío, me revienta, está dentro Un casquete Está apuntando, eh, está apuntando, no más Va, me revienta Voy, eh, voy Sí, necesito algo para curar Bueno, por fuera, según miráis vosotros derecho al edificio Pero... No ¿Quién tiene algo para curarme? Hay uno aquí enfrente mío, eh Según miráis el edificio a la derecha Un par de motos Mirad que tenía algo, ¿no? Bueno, para curarme Aquí de Mr. Mancito Ay, déjame, no me voy a gastar, tío Yo tengo uno Qué joder, no me voy a ir a... Yo más Nos deberíamos de juntar un poquitito, eh Aquí había uno, justo... Ah, uno fuera, uno fuera, uno fuera Por fuera de las verjas Fuera del GT No, ya abajo, ya abajo, la rampa Está yendo hacia vosotros, eh Sí, la había escuchada, eh ¿La has visto? No, no, no Soy yo, soy yo Arriba las casas Tenéis mirilla de casualidad ¿Por qué he cogido una SKS? Vale, una mirilla Vale, vale, vale Buah, chaval, ¿dónde está el punto? Vista, vista Buah, chaval He pillado, he pillado Toma, pilla la AK, venga, va Pero si es que no tenía munición Yo la que tengo es para la SKS Por eso era por compartir, por dejaros otra arma A ver, a ver, a ver ¿Dónde les veis? ¿Veis alguno? Chicos, todos juntos por fuera A ver, a ver, a ver Ese era un titán Abrazaco, tío Perdona, que estaba flipado, tío ¿Qué pasa, Fabián? ¿Qué, tío? Chicos, hemos llegado a 430 subs Chicos, vámonos Vamos a ir Sí, sí, porque estamos sin el kit, eh Mira, tío, mira, mira ¿Qué es el kit? ¿Aquí? Ahora mismo yo quiero notar un... ¿Qué dice? ¿Dónde está? No vale, es falta A lo largo por aquí, eh ¿Cuántos años los tengo yo? Yo tengo un quintal de años Tengo el doble que tú Seguro Seguro Bueno, tío, hasta el próximo día De todo el recrost Muchísimas gracias Por la mini Un abrazaco, tío, eh ¡Aaron! Ya sabes lo que hay ¿Estamos todos? ¿O había uno que se iba? ¿O...? Vale, ok Pues acuérdate, acuérdate, Aarón ¿Qué dice el tío de Antitán? ¿Qué tal estamos? No, Fabián Corté el viernes 13 Nos pusimos... Ayer hicimos 3 directacos Nos pusimos a fuego Más de 7 horas emitiendo ayer Y luego me llegan y me dicen Los de Dead by Daylight Eh... Les falta hacerme Me mandaron un correo, eh Que estoy por enseñarosles No, porque esas cosas son privadas Pero... Les escribo y les digo Buenas, señores de Dead by Daylight Eh... Soy un chavalín ¡Chavalín, chavales! Que está empezando en YouTube ¿Vale? Eh... Y pues mira Ya hemos pasado de las 10.000 reproducciones Llegamos a 400 suscriptores La cosa va bene No me pasaréis unos píxeles esos Que pone aquí tweets ¿Vale? Una camiseta de tweets Y me dijeron Vamos a ver, crack Eh... No tienes audiencia suficiente Digo ¿Cómo? ¿En serio? El día que me dis la camiseta Me voy a limpiar el culo con ella ¡Cabrones! Dime ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Samuel! La subiremos con Alex ¿Qué dices, saltecilla? ¡Buenas! ¡Buenas, buenas, buenas, buenas! ¿Qué tal? Estamos ahora Pero otra vez Te has tenido que banear Me cago en la leche Pero no paras Eh... Nos vamos... No, no, nos vamos a... No, base militar, chavales Base militar Esto se afueguen Siempre que pasamos por base militar Base militar Amarillo, marcado Vale, pasan las antenas esas, ¿no? Eh... Va, pues... Pasando los hierros En el edificio norte En la C Vale Claro, chicos Si queréis que os conteste No me podéis andar matando tonterías, ¿eh? Sí, escuchadme un segundo Es tabaco de liar No pasa nada Porque alguno diga que son Pitillos o lo que sea Aquí tenéis Tabaco de liar, chavales Scooter choice Scooter choice Fumamos Fumamos y por lo menos fumamos bien Vale, de lo caro Lo que sería el malboro del... Del liar Buah, chavales Vio el janta manta, ¿eh? Buah Madre mía Esto, escucha Así se aprende a jugar Loteando a fuego No hay otra Yo caí encima del tejado, ¿eh? Yo contigo Yo contigo Hemos caído tarde Pero hemos caído, chavales Yo contigo Coger analgésicos, chavales Que ahí, WMP Va a pillar, let's go Voy al otro tejado, ¿eh? Que no hay nadie ¡Guau! Cuidado Suena SKS, ¿eh? Sí, suena SKS Fuera de combate uno que estaba FK ¿Habéis tirado uno en el otro tejado? No, yo he matado uno que estaba ahí abajo ¿Que estaba ahí abajo? ¿El que estaba noqueado? O sea, el que estaba FK Voy Llevo una granada Llevo una granada ¿Me puedo marcar una? ¿Lo va a jugar al bruto? Yo también tengo Llevo una SKS, ¿eh? Tengo una SKS ¡Guau! ¡Corre! No hay nada aquí, macho ¡Corre! Pues suena el silenciador Desde los hierros, tío Baja, baja, baja Para abajo Que te levanto Le veo, le veo Ha pillado, ¿eh? Baja, 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 baja Si subo me mata O baja eso No te voy a poder levantar, ¿eh? Cuñequito Noqueado Venga, baja Muerto Ya, coño Pero, escucha ¿De qué te he dicho que bajas, cabrón? Buah, tío Aquí arriba me ha hecho nevillé una mierda, ¿eh? No, es que llevo escometa Con diez balas Eh, me disparo por atrás Pongo por atrás ¿Pero dónde? Toma, toma Están arriba, están arriba Sí, sí, yo te tiro botiquín Espera Muerto, ¿eh? Ya, 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 ya Es que si no, no te levanto, tío Tengo que salir para afuera Tengo que salir para afuera Otro muerto, otro muerto Va, fuera Hostia, ¿a dónde, dónde, dónde? Muerto arriba Arrimate, arrimate Toma, que te tiro botiquín Harden Métete aquí dentro Métete, métete, métete Tres balas, dos muertos Ojo, ¿eh? Toma, te... Te doy un botiquín de estos que llevo Vale, vale, vale ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? Estamos on fire, ¿eh? Estamos on fire Ahí enfrente hay... Ahí enfrente me ha estado uno Ya, pero yo... Yo escopeta, ¿eh? Como que con escopeta... Tenías la UCI, ¿no? Pon la nota, acuérdate, ¿eh? Uf Ese 12K ¿Qué os parece? ¿Cómo vamos? Directo de mine Había directo de mine ¿Cuál es el problema? Que el Alex se tenía que ir a la cama, tío Vamos, se tenía que ir Se ha querido ir a la cama Me parece totalmente correcto Que lo diga un niño Muy cansado tiene que estar Y queremos hacer los directacos Con el tío Alex Tío, casco, casco Va, voy a equipar ¿Abajo está calotado? Tengo mochilas, te leo con todo esto, tío Pero no hay bala ¿Qué te he matado antes? He llegado a alguna seca, ¿eh? Estas balas tienen una bala Me cago en la puta No, no, no Está aquí enfrente ¿Dónde? ¿Qué te pasa? ¿Quién? ¿Aquí? ¿Para qué necesitas balas? Para Scarl, ten La Scarl, toma 30 Toma Espera que cojo camuflaje Que me tengo que mimetizar Hostia, ni la bala de la SK-12 Me cago en la hostia, tío Ni tan mal Ni tan mal A ver qué me decís por aquí Os voy leyendo, ¿eh? La SK-12 Ahí te saluda Lockers, el tío Fabián Oye, el cruce de este Pedro, abrazo de la S-K-S Usaré Twitch, pero hombre No creo que YouTube lo deje morir No lo creo Esto está sin lootear, ¿eh? GTA, cuando tengamos un poquito de tiempo, chicos Aquí hay una BBP Estamos de momento, Crowd Pero ya sabéis que luego vamos rotando Y luego voy jugando con todos vosotros ¿Dónde? Si quieres SK-12 Yo tengo una SK-12 Vale, vale Pues pillo la BBP y SK-12 Tengo que bajarle un pelinín el volumen El ucraniano, tío ¿El ucraniano qué pasa? Ahí va la seguida para la BBP Lo del ucraniano, tío Que campeó una vez a un ucraniano en el Dead by Daylight Se metió en el canal Y desde entonces me ha dado dislike a todos los vídeos ¿Un ucraniano? Estoy ¿Un ucraniano, sí? Sí, claro Digo yo, sería ucraniano o ruso, no lo sé Me escribía en cirílico Chicos, acordaros que arriba de la plataforma Había un par de ellos, ¿vale? Que no han llegado a caer ¿Cómo se sube arriba aquí? Pues estará arriba En la del medio no se puede subir arriba, chicos Vení por aquí, todos juntitos, ¿vale? Vale Solo por aquí por el medio Voy a cambiar esta por la SK-12 Jarden, ¿te has tomado los analgésicos? Hombre, claro Si son para rellenar la vida, tío Escucha, Jarden Que te falta la vida justa Que no te ha rellenado un mediquito, ¿ocho? Qué suerte que tiene un botiquín, si no Pero aquí hay una moto Arriba había dos, vale Pero se han debido a pirar ya Que si juego con GTA, pues no De momento no le hemos dado nada, ¿eh? Pero nada, nada al GTA Bueno, que llegamos, que llegamos, vamos Todo recto y lancha Si, chicos, en cuanto tenga un poco de tiempito Vamos a empezar un poquito seria La serie de GTA V O sea, de Minecraft Y luego subiremos GTA Es la idea Ya os dije que los dos siguientes juegos que íbamos a subir Iban a ser GTA y Minecraft ¿Has dado la casualidad que hemos subido antes Minecraft? Pues mira, ni tan mal Soraya ¿Qué tal estamos, tía? Un abrazaco enorme Muchísimas gracias por entrar Y el tío Kraut Que en cuanto tengamos hueco Te tengo un hueco guardado ¿Vale? Y si no luego vamos rotando Y vais entrando Vais entrando más gente, ¿vale? Porque el arma corre más, tío ¿Por cuál? ¿Corre más? Porque mi personaje corre más Iba al último, mira cómo voy Ya, porque yo no voy a guardar el arma Al loro porque ya sabéis, chavales Tiene que haber otro par de ellos Mínimo, ¿eh? Mínimo Las casitas de la izquierda huelen muy mal Huelen a Chópez Y Albert quiere jugar conmigo Ya lo sé yo Pero Albert ya tiene su serie de Friday 13, tío Tenemos que repartir un poco, ¿no? Si no me dejan sin PC, tío Y no puede ser Que estás con mucho calor, Soraya Ay, ¿qué haces sin ventilador? ¿Qué haces sin ventilador? ¿Cómo aguantas? Está cerrado Si está el coche Sí No está luciado Es coche de respawn En principio, no No está luciado ¿Quién quiere silenciador para Submachingun? Yo Puedo guardar cosas en la mochila Claro Te aumenta el espacio De Carras Esta línea de aquí es el espacio de la mochila ¿Vale? Tengo ocupado 152 huecos de 320 Voy, voy, voy Que estaba explicando lo de la mochila 1 Al tío Carras Que me preguntaba Darle Ir por la orilla Buscamos lancha primero Si vamos puente Nos van a poner a vivir Hacer este coche submarino Y vamos a lancha Nos van a sodomizar ¡Fuck it! ¿Qué tal estamos? Allí hace mucho frío Ja, ja, ja ¿Desde dónde nos ves? Pararos, pararos por aquí Pararos, pararos Parar Espera, espera ¿Me ves tú dentro del círculo? Esconder el coche Esconderle, esconderle ¿Dónde hay uno? ¿Decís? En el faro Que en el faro hay un tío No estamos dentro Aguanta, ¿el jardín? Sí Aguanta, espera, espera No estamos dentro ¿Has disparado tú? Sí, pero no ¿Y lo de aguanta no? ¿Qué? ¿Yo? Eso te lo es Me he disparado, pero ¿Has disparado? ¿Has disparado? Algo que no era un tío ¿Qué pasa, Locus? ¿Qué tal estamos? ¡Hostia! esquina de pelota esquina de pelota, tío escuchar, todavía atentos atentos al tema puente, eh si viene alguien por puente, vale, lo que vamos a hacer tenemos ahí el coche, lo que vamos a hacer va a ser ametrallar el coche a fuego, vale o sea, nada dispara cabezas ni pollas coche y que reviente meterle ese coche en medio, no que nos le rompen nos le rompen, Fabián vale, un dacia de esto es una pasta, que esto es un esto es un teguaya, ¿sabes? y está restaurado ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío que ira de pinza, que ira de pinza vale, el coche lo hemos dejado dentro de zona azul, ahora mismo le saco, chavales y nos vamos a ir yendo, ¿no? ¿cómo lo veis? ¿por qué? ¿por coger el coche? ¿por qué no? ya bueno, pero le saco pues si nos hace falta luego, esto no pega esto es de gominola a ver moza, subiros, venga, let's go 25, 27, mi marca, a mí, así que alguien tiene que estar por tweets también venga, chavales, a fogger, 27 personas tenemos en el directo, ¿qué os parece? 27 personas en el directo y me están diciendo ¿a qué disparaba Harden? dice Harden en ocasiones, ve players ¿nos metemos en Pochinkis a fuego? aguantamos un poco el cierre ¿nos vamos a casas? ¿os he marcado hay casas en amarillo? ¿cómo lo veis? ¿Pochinkis o casas? Pochinkis venga, let's go vamos a Pochinkis a fuego, chavales va creciendo chicos y yo que me alegro que os alegréis esos que me queréis para bien esos que me queréis para bien vaya lag, ¿no? un poquito de lag sí que hay o sea, me voy tepeando parece Mike sí, sí, yo voy a decir lo mismo se puso una mujer de fondo que es raro nadie lo haya comentado no es una mujer es Harden, es Harden todavía jovencillo todavía tiene voz de chaval Mirilla no tenemos para una SKS, ¿no? no, tío yo llevo SKS no es Mirilla me pone me pone retraso en la red detectado oh my fuck ¿qué haces? menos mal que eso no no pone solo retraso detectado, ¿sabes? si no me iba a enfadar un poco Pollox, Pollox ahí es muy mal sitio, ¿vale? porque la zona azul viene del otro lado y la gente vendrá de allí para aquí y te van a ver en la ventana se los ve formales hoy ¿qué pasa, Marcos? crack ¿qué tal estamos? ¿has escuchado qué? que cojo AK AK o cuál? SKS eh, AK, AK no pasa nada no pasa nada no pasa nada un poco ha sido nada ofensivo, tío no pasa nada ¿es una mirilla de SKS? o alguien no sé qué no tenía eh, yo tengo o sea, yo necesitaba mirar yo salgo por aquí a fuego a ver si lo tengo algo espera, joder, ven aquí que te tengo que dar ¿ves? ¿ves? sí, señor el tío doplicios eso es salir a fuego dos mil yukins bien, 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 bien a ver, a ver, a ver eh, sí, Soraya sí, nos está dando problemillas de red no sé por qué ¿habéis encontrado a las de nueve? darle un F5 darle un F5 que actualice ¿sabe lo que pasa? que como va un pelín mal el tema del juego por eso igual se os para un poquito a mí me pega un par de tirones en verdad, tío para ir rápido para tirar aquí las palas ¿dónde están? ahí ¿queréis que nos movamos un poco o como lo hagamos otra vez, chicos? toma, te devuelvo yo la otra toma, pilla, pilla no, no, no la quiero es que no se me va bien usar esa vamos, a movernos go, norte go, go, todas estas casas están loteadas, eh ok, cristian, cristian uy, uy, balas uy, balas balas, balas de energésico cada vez no salen armas ¿esto para la S? ¿para S? sí, para eso bueno, perfecto uy, qué vida casa loteada a Lorin, eh a Lorin que ya vamos a hacer una loteada en alguna hora alguien venga, una holo una holo una holo mira están cayendo como palomitas ah, la gente vale, vale digo empieza habiendo gente luego yo ver palomitas digo, se le está yendo vamos para aquí venga voy, voy escucho el coche ¿cuál es el coche dónde? detrás en sur, sur, sur por el lecho ¿ir hacia el coche? yo creo que el coche se va, eh está por este o por ahí, eh dirección noreste eh, chicos, chicos, chicos gente en he escuchado tiros por 345N arriba en el edificio debe haber gente el edificio que está arriba de la colina bueno, bueno, bueno que no me loten los botiquines esto es maravilloso hola, Lidia ¿qué tal estamos? están arriba en esa casa, ¿no? vale, vale no le veo no veo a nadie casa de 345N eh, derecha, derecha, derecha eh, define derecha, tío en 60 en 60 en 60 por ahí pues no le veo espera, Jere, que te ven, Jere, que te ven, Jere, que te ven desde aquí, desde aquí, desde aquí no les veo tienen que tener una campera y un porocho como un piano, eh es una UFS no vienen no vienen de frente, eh no, ahí no puedo abre la puerta, abre la puerta muevete, muevete, muevete tú, 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 tú estoy muriendo corre, 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 corre rené mami ya, rené mami ya, rené mami ya pero súmate un poquito, tío lo han metido ¿qué tal, choclos? ¿qué tal estamos, fenómeno? pues ha subido un poco ¿cuánto me queda para ganar de carras? pues espero que poco espero que poco estamos hoy a fuego con Poyox nuevo nuevo friend cuando con nosotros yo no he llegado a ver dónde estaba el campero si os digo la verdad pero ni de lejos llevo una llevo una VSS ¡ah! joder, joder la acabo de ver estaba encima en el monte pero encima encima en el monte, eh son varios son varios, eh con una VSS ¿cómo me puede dar hasta ahí? eh, chicos chicos, vamos a por el coche goes, volvemos volvemos al coche vale, venga volver, volver meteros entre edificios sal por la otra puerta hay varias puertas en la casa vamos a buscar el coche y nos piramos esta gente no es family friendly ¿vale? luego me trinca en el canal un box live un obrazaco tío ¿de cómo grabo? vale, perfecto eso está hecho tío me falta nada de vida espera, espera Jarden, espera no, no vuelques ¿vas a volcar el coche? si vas a volcar el coche déjame conducir o sea si lo ibas a volcar ese airdrop cae arriba había gente chavales freno antes que ellos joder que me habéis dado a vosotros me está apuntando a mí que viene el coche que viene el coche me cago en yo tío lol, que lagazo vaya lagazo, colega vaya lagazo que le estoy disparando y aparezco en otro lado lol ahora estoy jugando le quedé a poner o sea que vayamos jugando pero si vamos jugando salte del salte del grupo que si no nos toca deshacer ¿cuánto nos queda para ganar? pues mira ahí estamos ahí estamos vaya lagazo vaya lagazo no sé si lo habéis visto vosotros que estaba en un lado del árbol y luego apareció en el otro lado del árbol madre mía Aaron 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 relax top 10 si Soraya pero no ha molado nada tía no ha molado nada el tío Crout un segundito que estaba el tío Crout por el directo que quería jugar a ver si se anima vale tardo medio minuto segundo vale de acuerdo vaya lagazaco chavales pero vaya lagazaco estaba detrás de un árbol y ha aparecido en el otro lado del otro sí señor tío vamos subiendo ahí en los like casos vamos a ver yo le voy dando a refresh y el primero que conecte lo invitamos y ha arreglado ya tenemos full squad mira el tío Ger el tío Ger el tío Ger ya se ha sido aquí en el in the channel y en los directos ya tiene alguna partida ganada en directo con nosotros y me va a tocar y me va a tocar echar a Ger lo voy a decir por cico y me ha dicho que le voy aED y me va a cortar y me va a cortar Estás enfadado conmigo Choclos ¿Por qué? Ah, porque me preguntas Vale, vale, vale Que es que tengo un comentario arriba Que me preguntas ¿Cuándo Dead by Daylight? Vale, pues Dead by Daylight Será mañana Por el mediodía ¿Vale? Hora española Pues las Tres, tres y media Más o menos Ya Choclos Pero no me da tiempo a todo No me da tiempo a todo Ayer hemos jugado Dead by Daylight Friday 13 Y Y PlaySang Now No doy más de sí Tengo que dormir un algo Y hoy he tocado un poco piscinita Yo creo que estamos todos listos Le va a pasar Va a pasar a Crow del TS Bien Choclos Bien Choclos Bien Pero no te preocupes Mañana si quieres le damos a fuego No sé qué hora será allí Aquí ya tengo que Sobre las tres y media Cuatro de la tarde Le tenemos al tío Crow Que le mandamos el TS Pero ya Ahí va No No, no, no No, no Lo hemos puesto Lo hemos puesto Minecraft Habíamos copiado Minecraft Qué pacifista eres Locus Qué templanza Qué mano izquierda Qué poderío Esas charlas buenas Voy cerrando chats Porque me escribís tantísimos por Steam Que me es imposible Intento contactar a todos los posibles Vale Pero me es imposible Hello Crow ¿Qué tal estamos? Esto está pidiendo Esto está pidiendo un colegio Está pidiendo un colegio De manera brutal Tienes que pirar Nada Tienes que pirar Pirate No pasa nada Helmen ¿Qué tal estamos? Crack Nos tiramos colegios Chavales Ese micro abierto Crow Bien Thank you 3 2 1 Colegio Oye, Dios mío Que me trae a tos Vamos, vamos, vamos Me voy a cenar Y si eso nos vemos Tío Samuel Un abrazo Muchísimas gracias Por pasar El tío Directo Y que aproveche Ese cacho de cena Y luego echamos una Por la noche Claro que sí Eso está hecho Una No te voy a prometer Una porque yo soy Más de chart 2, 3, 4, 5 Esperando el directo Si os queréis Enterar los primeros Del directo Y no queréis Notificaciones de YouTube Y demás Seguidme en Facebook Y en Twitter Que siempre publico Un tweet O un post En Facebook Para que os enteréis Eh, viene, viene Vale, vale, vale Creo que se han bajado Aquí tienes escopeta Hostia Bueno, ya he pillado esto Vale, tengo gente Tengo gente ¿Cuántos tiros He quedado Para que se caiga? ¿Cuántos tiros Tiro a boca a jarro Y no cae? Ven, ven, ven ¿Dónde estáis? Me morí Pues posiblemente Locus Posiblemente Volvió el Ucraniano El Ucraniano es un crack O sea, otra cosa no Pero Les tienes arriba, eh Detrás tuyo En la escalera Sepas que lleva acá, eh Me la ha robado No sé como De un tiro de escopeta En el pecho Y de pechamen Aquí, aquí Para que os hagáis una idea Aquí, de pechamen ¿Vale? No muere No lo veo No lo veo Vale, que si no Llevas el obturador Y demás Justo, se cayó Al orito, eh Te van a subir, eh Te van a buscar Están derecha Primera planta derecha Bueno, Aaron, tío Un abrazaco Vaya, nos vemos Me ha quedado pillado, creo ¿Qué tal la piscina? Bien, bien Piscina Que bien Relax Relax Pues está intentando enseñar A nadar al pequeño Alex Que le gusta menos dos Eso de tragar agua Aprovecha los tiros A los El bombardeo Para salir Que no te oigan Eh, no Le miro ya Lo que es, tío Yo te miro Whatsapp Ya mismo Nos dice el tío Lockers Que ya nos tiene preparado Casi todo Para la skin del directo Y todo, vale O sea, la skin del campeonato Eres un fenómeno Lockers Aprovecha, aprovecha Ahora Antes en el otro directo Me dijisteis que tenía server ¿Me lo has dicho por YouTube? Puede ser, puede ser Dejádmelo en comentarios, vale Ahora que está colgado el vídeo Me lo dejáis en comentarios Y yo iré entrando En todos los servidores Que me vayáis colgando, vale Hoy he estado probando un poquito En todos los juegos del hambre Skywords y demás Y bueno Soy muy perry Soy muy perry Yo creo que voy a dejar jugar al Alex Tengo que practicar un poquito, vale El tema lotear La E Acostumbrarte a que no es la F Como aquí Tiene su cosilla La derecha la tienes Vamos a ver si reventas a uno Te voy a ejecutar Porque Doplicius Estaba en el otro lado ¿Eres tu pro? Pues me vas a tener que irse a jugar El main Vale, pues Como se ha pillado Doplicius Vamos a invitar a Her en un pispas Y ya llenamos la squad ¿Os parece? Vale, pues Agrégame amigos, tío Mansito Espacio YouTube Porque tenemos que deshacer el grupo Vale, pues Pásame nombre por TS, tío Por el canal Sí, hombre El main Te aseguro que sí que jugamos, eh Si la idea de subir De subir La serie nueva de Minecraft ¿Vale? Es por Por jugar con vosotros ¿Vale? O sea, porque me lo habéis ido pidiendo vosotros Vale, vamos a agregar El crack Mansito YouTube Amijos Amijos Añadir amijo Pues agregado Pues agregado estás, tío Acéptala Y a Fogger Buenas noches Buenas noches ¿Qué dice el tío G? Ahí está ¿Se nos ha caído Crow? No, no Es que no me apareces aquí en el lobby, tío Es que no me apareces aquí en el lobby, tío ¿Se ha caído? Ahora sí Esta te toca ganar Dale a Fogger Vamos a ver qué tal se nos da Raúl Vamos a ver qué tal se nos da Voy a Fogger Hay que ganar Hay que ganar Pues de momento Vamos a jugar la serie un poco solos Vamos a jugar un poquito Por lo menos los primeros días de la serie Vamos a jugar un poquito con Alex ¿Vale? Porque le encanta Y vamos a ver qué tal se nos explica En las cositas del Minecraft ¿Vale? El tema del crafteo Vamos a preparar una casa Vamos a Pues a ir haciendo Pues todas las cositas Que se pueden ir haciendo En Minecraft Entonces, bueno Pues misión primera Hacer un agujerete Hacer cama Y para poder pasar las noches ¿Vale? Pero vamos No te preocupes Que offline Grabando Todo lo que vaya editando Voy a ir jugando con todos vosotros ¿Vale? No lo subiré en directo Pero lo subiré editado Y jugaremos todos Y luego ya pues En los directos Ya pues cuando A Alex se le pase la fiebre del Se le pase la fiebre del Minecraft Pues le daremos Le daremos el teletro Y cuando yo juegue un poquito mejor También ¿Para qué? Hay que decirlo Hay que decirlo todo Un poquito de teína Para dormir Estamos Let's go Chavales Chavales ¿Qué nos toca hoy? Nos tocan unos pocos doritos Espero que no me escuchéis Haciendo mucho ¿Habéis visto este truco? Mira O veis el truco de los doritos ¿Vale? El truco de los doritos Llegas Coges Los dedos por debajo Los dedos por debajo Vas metiendo los dedos ¿Vale? Sin apachurrar Los doritos Vas metiendo la bolsa Para adentro La bolsa te queda Que la puedes apoyar En una mano ¿Vale? Y los doritos a la vista Esto es un trucazo Estamos a fog Ya nos piden ganar Chavales Espero que no me escuchéis rumear mucho Si se oye mucho el ruido de los doritos Me lo decís y lo quito Dejo de comerles A pesar de comerles con la boca cerrada Así Porque lo veo ahí en el volumen Del canal Chicos Base Yo lo veo Intentar caer Eso es Edificio norte Vamos caer Tres Spamear Ahora Va Let's go Let's go Si Pero llegamos Llegamos Luego jugaré Un par de partidas En solitario Para rematar en directo Sin tesis Sin nada Sin ruidos Yo y vosotros Hombre Llegamos Llegamos Ahí me he quedado yo A las puertas del abismo Ojito Eh no Antes que hierros Vamos a coger Edificio este Puff Pues el edificio Ya cae uno Puff Me jodas ¿El cual? Si Aquí a la derecha El delante mío Hostia Si Llevan dos Una de la izquierda Y otra de la medio ¿Qué hacemos? Voy Vale Venía el artista Con una sartén ¿Sabes? Vale Manchito Te va uno Para ti Por fuera Te va asisteando Te va por la parte de fuera ¿Te has cercado? Si Pero que me ha cambiado de arma Y todo Va Había visto Eso solo Cerca mío Hay otro Creo He oído ruidos De pasos Oigo Oigo Por aquí Yo me estoy arremando Sí Aquí a la derecha Ger Vale No 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 era Ger Tío Y yo veo el nombre De Ger Ahí Le estaba viendo Pero que veía el nombre De Ger encima Tío Pero que ruina es esta Por Dios Voy a verlo en diferido En el directo Porque no No me lo creo No me lo creo No puede ser No puede ser Tío Yo estaba viendo El nombre de Ger encima Sí No me estoy volviendo No me estoy volviendo loco De momento Tela 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 Detrás 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 Morimos Le estaba viendo Repetido en el directo De encima Del nombre del pavo S Me aparecía el de Ger No sé si es que estaba lejos Y se superponía Pero ha sido Lo más lamentable Que he visto yo Mucho tiempo Porque es que le he visto Y le he dejado de apuntar Tío No He visto el personaje Para que vea La piruleta De Ger encima Yo que lo único que tenía Era analgésico Y un juanchete Tela Pero Tela Es que ha sido muy triste Tío Yo corriendo detrás Del tío Con el machete Tío Lo mato Qué tristaco ha sido Chavales Qué mal me sientan Estas cosas Me sientan muy mal Me sientan muy mal Ay madre 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 Que dónde está Sales 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 En la cama Tío Aquí en España Son las once y cuarto De la noche Llevamos una horita y veinte Yo creo que vamos a jugar Esta y otra En grupo Luego voy a acabar El directo Solo Y A fuego A fuego A ver si conseguimos Ganar alguna A ver si le hicieron Un segundo De lo que como unos Treskis de estos Hostia Selmen Pues Es que ya no son Al paliño Tío Tiene que madrugar Treskis de estos Tú tienes 20, Selmen Para que dales tiene 4 añitos, tío Cole, cole, voy 3, 2, 1, va Ya estamos de vuelta, Samuel Bien, bien Sí, sí, colegio, colegio ¿Dónde han marcado? Vale, alguno más cae ¿Tú a la universidad por la tarde? Bueno, tienes toda la mañana para dormir, tío Sí, hay uno aquí ya Hostia, aún acaba de caer en el tejado ya Estoy a su lado ¿Qué coño, tío? Me ha quedado bloqueado Tengo algo más bono para coger balas Me tengo que pirar Me estoy pichando por el sillón Y viva, madre Buah, al final lo diete tú Qué susto Qué susto me ha dado, tío Me ha pasado lo mismo que antes Uff Uff Estoy medio muerter El ruido crowd Micro, micro Estoy recuperando un poco de vida Estoy jodido, tío Yo creo que está bloqueado Y no llevo nacho Llevo venta y gasco Por aquí, por aquí, por este lado Vale, estás ahí Vale, a ver Voy por fuera Uff Hemos librado, hemos librado, ¿eh? Eso ha hecho el men Ahora cuando acabemos Le doy un follow enorme Eh, pues no lo sabía No lo sabía ¡Monti! Que qué hago Que no estoy viendo Voy a ver un resumen Y ya haré un resumen En el canal, tío Monti Lo subiré al canal de YouTube Porque con la cantidad Para aún he sido más que hay Digo, venga ¿Habéis por ahí? Eso lo paso ¿Eres tú, no? Sí, sí Voy piscina De gasco No hay nada Vale, estamos todos juntos ya, ¿eh? Vale, aquí hay mochila Está aquí arriba, ¿eh? Ahí hay una mochila Hostia ¿Desde dónde? Enfrente, enfrente Justo al frente ¿Pero las casas? Sí, sí, sí Creo que sí ¿Las casas o el cole? No, no, de las casas no A tu izquierda Los edificios de la izquierda El colegio ¿Sí? Sí, creo que sí De ahí, ¿eh? Escucha por la izquierda Vale, vale Creo que está arriba En tejado Están, están en el edificio más cercano Según miramos hacia allá A la derecha, el de arriba Sí, pues esto dispara Que parece una pistola paintball, ¿eh? Vámonos Vamos para abajo ¿Tenéis una K? ¡No! ¡Aquí hay uno! ¡Aquí hay uno! ¡Aquí hay uno! ¡Bajad! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Ay, vámonos! ¡Claw, del micro! ¡Estoy chillando mucho! ¡Guay, chau! ¡Guay, Dios! Me tengo que ir a jugar a las Minecraft Bueno, un abrazar con él, mentío Muchísimas thank yous por haber estado en el directo, Rey Perdón, que os he dejado ahí esto medio muerto No, no, está en el piso abajo en todo el crew Yo hago pena Bueno, habré cogido Ahí, ahí Ahí lo ves ¡Papá pisa, que os he dejado allá sociales! ¡Si nos vemos a veces! ¡Ok! ¡Preparación, que os he dejado ahí! ¡Señor! ¡Ay, Dios! ¡Vamos! ¡ vetras! Está abajo tuya. ¡Se nos alarga esto un montón! Se nos está alargando un montonaco. Creo que las voy a empezar a jugar un pelín in solos. Si morimos, directamente morimos directamente. Eso no os he visto bajar, pero cuando bajéis, bajar los dos juntos. ¡Guadi, estabais esperando, eh, cabrón! ¡Cago en todo, chaval! Le damos la última en squad. Luego voy a cerrar el directo jugando una un par de ellas soleras. Así que le damos a fuego, si queréis. Claro. Luego ya, después del directo, si queréis, jugamos alguna más. Estamos listos, venga. Un poquito en este. ¡Let's go! Estáis muy calladetes, eh. Anda, que si nos oye decir, Aaron, que estáis muy calladetes, tela, eh. ¡Está fuego, Fabián! ¡Está fuego! ¡Venga, let's go, let's go, let's go! ¡Venga! ¡Venga! ¿Sabes lo que pasa? Que jugar con tanta gente es muy complicado. Más que nada porque no hemos jugado mucho juntos, ¿vale? Por ejemplo, con el tío Heria es decirle, ¡vámonos! Y el Heria está detrás mío, ¿sabes? O sea, sobra. Sobra decírselo. Directamente cuando a Heria le digo, ¡vámonos! Ya se está yendo. Entonces, bueno, pues a base de que vayamos echando partidas con Crout y con Poyox, pues ya lo tendremos más compenetrado. ¿Dónde te vas de viaje, Fabián? ¿Dónde te vas de viaje, Fabián? ¿Cómo me pillen? ¡Ay, Dios mío! Sí, venga, Pochinki. Venga, 3, 2, 1... ¡Let's go! ¡Venga, vámonos! ¡Vámonos a fuego, chavales! ¡A fuego ir! ¡Vamos! ¡Sergio! ¡Te está molando mucho esto, Sergio! Al final te acabas comprando un PC, ¿eh? No me jodas, que te has hecho unas energeras rellenas. Lockers. ¿Nos ha salido cocinero? Sí, sí. Pochinki, Pochinki es lo suyo, ¿eh? Pochinki es un sitio de gentes. Lo que estoy tardando en bajar es inhumano, ¿eh? Bueno, por lo menos una pistola. ¿Hola? ¿Balas sin pistola? Esta es nueva. Pistola sin bala sí que había visto, pero... ¿Balas sin pistola? ¿Balas sin pistola? ¿Balas sin pistola? Hola, Ger, acabo de pillar una UMP. ¿Qué tal? Te cuida la vida. ¡Joder! Ger, has visto bajar alguien... ¡Lol! Vamos a decirlo azul. Corre, 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 Ger. Es que estás lejísimo, Scrooge, tío. Vamos a fuego, le vengamos, Ger. ¿Cómo lo ves? Voy a trazar. En una casa ha sido. Está abajo de la casa, ¿eh? Casa de zona baja azul, ¿eh? Bueno, yo vuelvo, igual. Ha salido... Está arriba. ¿Está arriba? ¿De cuál? ¿De esta? De esta. Voy, Ger. Estoy contigo, Ger. Está aquí, está aquí. Cuidado. ¿Alguna granada? ¡No! ¡Hostia! ¡Hombre! Se nos ha hecho un tío a los tres. Por ponernos en fila. Eres un gran chef. ¡Eso está hecho, Samuel! Si luego estoy por aquí, me pegas un wisp y le damos a fuego, ¿vale? Vale, perfecto. Oye, ¿qué nombre tienes en Steam, tío? Porque es que como cada uno tiene un nombre en YouTube y otro en Steam y demás. Es una locura, ¿eh? ¡Me volvéis loco! Vale, le voy a dar un par de ya soleras y luego os pego un wisp cuando acabe, ¿vale? Porque me queda media horita de directo, pues poco más. Dos, tres, me dará tiempo como mucho. Venga, chicos. Está ahora. Vamos a darle un pelinín... Soleras, soleras, soleras. Si me refiero a soleras, de que la vamos a dar solo, ¿vale? Luego la vamos a dar solo en squad, ¿vale? Leumas, vale, perfecto, perfecto. Sí, ¿sabes lo que pasa, Samuel? Que os tengo a todos y se lo mando a todos. Pero yo creo que era porque tú le tenías en... Me dijo Steam, tienes un amigo que quiere jugar o que tiene preferencias o en lista de deseados. Eso, en lista de deseados. El Payday. Y lo vi y dije, le tengo que escribir ya. Le tengo que escribir ya. Volado. Primera partida solo. Primera partida con lluvia. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Voy a jugar un par de partidas solo porque me habéis pedido antes que jugase alguna solo y por eso, ¿vale? Estábamos trabajando a gustito con la gente, pero bueno. Vamos a darle un par de ellas soleras. Porque yo creo que no hemos jugado ninguna solo, ¿eh? Vamos a ver qué tal se nos da. No, Samuel, ¿sabes lo que pasa? Que me metí, eso. Me metí, estuve viendo el Payday 2. Yo lo primero lo comenté porque el otro día cuando salió lo del Payday 2 gratis yo estaba currando, ¿vale? Entonces yo lo comenté por las redes sociales, lo comenté por Facebook, lo comenté por Twitter, que os parecería una bobada, pero os hubieseis enterado instantáneo. Y después ya cuando llegué a casa, sería las seis y media de la mañana, aquí, pues os lo comenté a todos los que estabais. ¡Vamos, Jorge! Base militar y control en el puente. Fabián, cuando pasemos base militar, eso lo tienes más que hecho. Pues sí pasamos. Nos llega tarde, pero sí pasamos. Venga, Fabián, eso está hecho. ¡Venga, un abrazo, Samuel, tío! Estamos, ¿eh, chicos? Concentración 100%. Vamos, 100%. Mi concentración 100%, ¿vale? Que me da hasta donde me da. Esta gente... Yo creo que esta gente va a base militar. Bueno, puede, puede. Y no sé si yo sé si eran Family Freel y Fabián. ¡Esta ganamos ahora ya! Soraya a fuego, a fuego. Espero que no nos maten nada más caer, ¿eh? Va, let's go. Vamos, venga, 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 venga. Ojalá le tomo las manitas. Que no sé por qué hace frío, ¿eh? Vamos, Soraya, vamos. Vamos, vamos, a ver si me traes suerte. Te dedicamos la victoria. ¿Eh? Y al tío Jorge, que nos ha dicho, esta... Esta ganamos, Mansi. ¿Sí? ¿En serio? Te voy a enseñar cómo se le ha gastado la paca, crack. Así se le ha gastado la paca, fenómeno. Vuelve a tirarle una granada. ¿A que ya no hace tanta gracia? Corre de la paca y lanzarle una granada, ¿eh? Ya lo sé. Lluvia no sería nada. Lógicamente, de pasos y demás. El exterior es todo lluvia. Entonces tenemos que ir con una pausa. Escándalos. Pa' luego. Hombre, la verdad que de luz no vamos muy allí. Obturador, siempre, obturador. Para que no se nos vayan los perdigones, un obturador. ¿Una Vector? Pues sí, nos hace falta una Vector porque no tenemos nada. No, cargadores ya tenemos. Otra cosa no, pero botiquines tenemos. Va a quedar aquí en plan el lecho, ¿vale? Y me voy a tomar un Painkiller. Los calmantes. Uh, pues lo de controlar el puente va a estar complicado, ¿eh? ¡Daniel! ¿Qué pasa, fenómeno? Daniel, que nos sigue desde... Twitch. Nos está viendo desde Twitch. Y tenemos que ir un poquito a la Warrior porque no tenemos nada, ¿vale? Tenemos una Vector. Sí, la tenemos en auto. ¡Lol! O sea, que se tumbe la paca. Que se tumbe la paca. Cuando tiene que disparar, me pone de un estado de... Que no, ni me dio no normal. ¡Poyox, buenas! Aquí estamos muriendo. ¿Le has dado follow, Poyox? Que te estoy viendo que le has dado follow, pero... Tienes las suscripciones desactivadas. Por eso no ha saltado la gelatina ahí delante, tío. Tiene las suscripciones en oculto. ¡Ah! Si no salta ahí una gelatina, tío feliz. ¡Que hice bien! En fin. En fin. El otro día me pasó al revés y me hice a tres porque se me tumbó la paca de golpe. Así que, bueno, una por otra. Estamos en un directaco y quedó como un jugadón del copón. Os voy a contar el secreto. A los que estáis hoy en el directo no fue un jugadón. Se me agachó la paca como me ha pasado hoy sin querer. Y al agacharse sin querer se quedó entre los arbustos y conseguí tumbar a tres. ¿Qué nos queda de directico? Nada, 20 minutillos. 20 minutillos. Vamos a seguir a fuego, ¿eh? Vamos a seguir a fuego. Irme pidiendo donde queréis que me baje, ¿vale? Porque ya sabéis que os suele hacer caso siempre. Siempre que nos pille zona de paso. Puñetazo, puñetazo, chavales. Repartimos los... Buenas topes. ¿Qué tal estamos, tío? No te pierdes un directo, ¿eh? No te pierdes ni uno. Hola, hola, Baron Dandy. ¿Dónde vas? ¿Dónde va un hombre tan apuesto como tú en un sitio como este? Vamos, ¿qué hace un... Un barón como tú en un sitio como este? ¡Pendejo! ¡Bunker! El primero en pedir fue Lockers. Bunker. Let's go. ¡Bunker! Y vamos a dejar ya de fumar, que no me da cuenta. Y luego Berrilla aprienta. Ve a la ciudad del agua. Ya nos han pedido Bunker. Se te han adelantado. Eres fiel, topes. ¡Bien! Va, pinchin que le había metido la cabeza al campeón. Nos pillan Bunker de paso, ¿no? Por donde entramos. Pues nos pilla más cerquita a Ciudad del Agua, ¿vale? Así que le vamos a hacer caso a Fede y luego Lockers nos vamos para Bunkers, ¿vale? Bajamos antes, lo tenemos antes y a lo mejor morimos antes. En vez de jugar cinco partidas, jugamos seis o siete. Enano, ¿qué tal estamos, fenómeno? ¿Qué tal estás, crack? Y nos tiramos ya. Venga, let's go. Let's go. Let's go. Habíamos dicho, hoy ganamos. Hoy ganamos. Y hoy... Qué tarde. Qué tarde tenemos, ¿eh? Con todo y con eso, con la tarde que tenemos, ¿vale? Lo que nos aguanta la gente, que hemos ganado cinco o seis subs en lo que va de tarde. Seis, siete, siete. Teníamos hoy cuatro, dos, cuatro. Y hemos subido siete subs. Voy a empezar por aquellas casitas de allí. Que son casitas de dos pisos. ¡Oh, mira, mira! Un amigo piensa lo mismo. Un amigo piensa igual que tú. Pues no, piensa igual que yo. Let's go. No, me niego, me niego. No cojo revólver ni jarto grifo. En la casa de ahí al lado hay alguien, ¿eh? No. También hay alguien. No. Ese calor que está haciendo en Burgos Pues para que en Burgos haga calor, tío Está en la Casa Blanca, yo creo Bien Bien, chavales, bien Tu casquito nivel 2 me viene de lujo Tu mochila, tu simpatía Tu saber estar Todo me ha venido de ti Deluxe Pistola, venga Pues nunca se sabe cuando vas a necesitar una pistola Y una máscara Y una chaqueta Vamos a lotear Bien, bien, bien Sí, en España en general Hace criminal ¿Dónde tendremos el fenómeno que se ha bajado allá arriba? ¿Dónde tendremos el fenómeno que se ha bajado allá arriba? ¡Lol! ¡Dos tiros! ¿En serio? O sea, no sé qué cojones le pasa a este juego Me dan un tiro, me matan Yo le meto dos tiros con la UMP Y luego un tiro con la escopeta en el pechete Y no lo mato Bueno Es mi condena Es mi condena Es lo que hay Voy a colgar un día un vídeo de unos enrage Que me cojo Que me grabo cuando juego soleras y demás O sea, cuando no estoy haciendo directos También grabo todas las partidas Y tengo unas partidas de estas De unos enrage De puñetazos en la pared De decir Dios mío Se te va la pinza Mañana hago directo Sí, el main Mañana haremos directo Tenemos directo de Dead by Daylight Por la mediodía Que en España Y por la noche Tarde noche Sobre las 8 de la noche Cosas así Haremos directo de Minecraft Con el tío Alex ¿Vale? Fernando ¿Qué pasa, fenómeno? ¿Qué tal estamos? Un abrazaco, tío Un abrazaco Muchísimas thank yous Por meterte en el directo Muchísimas thank yous Vamos a ver si os puedo dedicar Una partidita ganada ¿Vale? Tenemos ahí pendiente Dedicarle una partida A Jorge, a Soraya Y ahora mira que ha entrado Fernando ¿Vale? Ay, Dios mío Dios mío Dios mío Dios mío Dios mío Nos ha pedido antes Fabian Creo... No, Lockers Nos ha pedido Bunkers ¿Vale? Toma Minecraft Sí, señor Mañana subimos un poquito De Minecraft Vamos a empezar a meter Un poquito de variedad Variedad In the channel ¿Vale? No va a ser todo mata-mata También va a ser construye Y bueno Minecraft también hay mata-mata Ya sabéis Adiós, buenas noches Un abrazaco Que descanses O sea que el tío nano Es de Burgos Pues en Burgos Para que haga calor Tela, ¿vale? O sea, en Burgos Para que haga calor Y eso es que el canentamiento global Ha llegado a Burgos Porque... Ojo, ¿eh? En Burgos Yo he ido a jugar ahí Unas cuantas veces al rugby Y tela la que hace Tela Venga, un abrazaco, Sergio Te vas a opinar Cuando vamos a ganar partida Pero bueno Venga, let's go ¿Nos pillan silos? Sí, sí Podemos ir a silos Yo lo veo Yo lo veo Y Lockers lo ve Nos pillan un pelinín lejos Pero... Nos lo ha pedido el tío Lockers Tenemos que hacer caso Sí o sí Y... Ahora, yo creo Date la vuelta, paca Tira para allá ¡Ánimo! Dice Soraya Bien Nunca pierdo la esperanza Es algo que no... Me puedo coger unos rebotes De tres pares de narices Pero la esperanza Nunca se puede O sea, nunca se pierde Nos vamos a ir a silos, ¿vale? Y luego nos vamos a ir A limpiar objeto Porque va gente para objeto Pero para aburrir Viene otro tío por aquí Para silos también Yo creo Otro par de ellos Alguno más vendrá, ¿eh? No van a ser los silos Para nosotros Tenerlo claro Y a objeto va Un montón de gente Dos, tres Tres, seis, siete Aquí viene uno Dos Tres Uno que viene detrás Venga, chavales Pues me quedo Dice Sergio Venga, vamos a ver Si conseguimos Ganarla Hace calor allí Ya lo sé yo Ya lo sé yo Si estáis todos Por la playita Allí en Valev Estáis todos por la playita Suerte que tenéis playita Lo veo, lo veo Venga Fuego lockers Una mochilita Nos venía ahora de lujo ¿Cómo no va a tener espacio De pano por cuatro? Estamos bobos Esto va afuera Y esto lo ponemos aquí Ya está Espacio de pano por cuatro Skopeta Skopeta ¿Sabes qué? ¿Sabes? 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 Gracias por ver el video. 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 No sé, me han dejado un poquito... Ah, sí, ya tú sabes. Fabián, el cigarrito, la victoria. Me diréis, ¿dónde te vas a tirar? ¿Dónde te vas a tirar? A ver... Pues me voy a tirar a los fucking warriors. Ya lo siento, Fabián. O sea, a tope. Lockers. Pero no ha podido ser lo de los hilos. Y mira que llevamos buenas armas, eh. Mira que llevamos buenas armas, pero... Es lo que hay. Es lo que nos ha tocado. No nos hemos tirado mal, eh, chavales. No nos hemos tirado nada mal. ¿Sabéis qué es lo que pasa? O sea, que voy a intentar caer en la plataforma. ¡Ole! ¡Ole! Ahora sí, ¿no, artista? Sí. ¡Apalla con la vida! No lo sé. No sé si es que... Voy a jugar en otro servidor. A ver si es que hoy tengo un lag del copón. Pero vamos, yo he visto que le he pegado tiros en el pecho para aburrir. ¿Sabes? O sea, no lo sé. Me pida recargando la escopeta. Digo, eres un mancazo, ¿vale? Que me suele pasar. Pero meterle la ristra de tiros que le he metido en el pecho y no matarlo. Pues dices... Bueno, bueno. Vamos a jugar en Norteamérica. A ver qué tal se nos da. Última partida. Si me muero, me voy. Me voy, directamente. Me voy. Mira, cinco minutos tenemos de partida. Norteamérica. Y... Let's go. Tope. No lo sé. Vosotros que lo estáis viendo desde el directo. Sí había quedado tocado el primero, Fabián, tío. Pero tanto como para meterle una ristra de tiros en el pecho al otro. Y que no se muera. Nada, nada, nada. Mira, estamos jugando contra los norteamericanos, ¿vale? Y vamos a ver qué tal se nos da. Nos escribe el tío Torture. Vamos a contestarle. Nos dice que nos vayamos por el viernes 13 ahí a darle a fuego. Vamos a ver qué tal se nos da, chavales. Si es que tengo que ganar hoy una en el directo. Si es que... No puede ser. No puede ser. ¡Poños, poños, poños, poños! Uno, 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 uno. Solo... No pegas con la derecha. Solo pegas con la derecha. Vale, vale. Vale, vale. Uno, uno, uno. Dos. Uno, uno, uno. Dos. Bien, bien, bien. ¡Tortus! Deja el player, hombre. Estamos un poquito a fuego. Lo que ve que nos están dando, Tortus, nos están dando hasta en el cielo la boca. Hasta en el cielo la boca. Voy a acabar el directaco con un colegio como la copa a un pino. Pero como un colegiaco como la copa a un pino. Yo lo veo, chavales. A ver qué os parece. Limpiamos colegio. Nos vamos a Rozok. Limpiamos Rozok. Y de ahí ya nos vamos donde nos pille. ¿Cómo lo veis? Yo lo veo, eh. Yo lo veo. Estoy un pelín lejos, pero... Es lo que hay. Cogemos un pelote de velocidad. Y seguimos rectos. Let's go. Dale, lo veo, lo veo. Bien, bien. Bien. No perdís la fe en mí nunca. Me cago en la leche. Así que, claro, ¿cómo voy a dejar los directos? Primero cole, luego a ver. ¡Chungo! Limpieza, limpieza. ¿Limpieza? ¿No viene el Clifford Humor? Gente se va a ruinas. Un fula no se va a Rozok. Hombre, pues igual que haré en este tejado no es bien, eh. Porque la caída es cojonuda. No hay escaleras para bajar. ¡Oh! ¡Lol! Acabo de ver uno que venía por ahí. Vamos a tratar primero estos endreles. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que tengo que ir con pistola? O sea, ¿me dais dos pistolas para qué? ¿Para que vaya con pistola? Voy a coger las balas por si pillamos un OVMP, ¿vale? O una UCI. Punto mira. Ya no cogemos más balas porque no nos van a entrar al final. Vamos a ver qué tenemos por aquí, chavales. Chaleco nivel 2. Esos que me van a dar unos palos como mazapanes. Por eso me ponen chalecos para aburrir. Una Víctor. Sinenciador de pistola y nos cabe esto ya. Bien, 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 bien. Lo ponemos en auto. El fenómeno está en el gimnasio. No, está el piso de arriba. Vale, se va para allá. Se habrá loteado todo, jodido. Balas para mi Víctor. Escopeta, fuz. Sí, cojones, si solo llevamos una. ¿Y las balas de esta escopeta, campeones? Ah, sí, soy yo. Hablo de armas sin balas. Es romántico. Bien, bien, bien. Es romántico. No, está listo. Yo, yo, yo. No, lo ponemos en los compresos. No, o no. Lo ponemos en los compresos. Yo, lo ponemos en un Protection. Y ya, yo, lo ponemos en laitura. Si no, lo ponemos en laitura. Entonces, los compresos. Y ya está. No sé dónde está el tío Fabián, lo he perdido. La verdad es que tiene un ambientazo, Fuki, tremendo el juego. Bueno, no tan mal. ¿A qué quiero yo que hice vendas? Hostia, qué titán. Qué titanaco. El por cuatro. Vamos a ponerla acá. A esta le ponemos por dos. Nos vamos. Recargaos. Y nos piramos. Diréis, ¿cómo eres tan jodido? Pues es que quiero matar al tío de Razok y lotearle lo del de Razok. ¿Qué cascos son los que llevo? Pues son unos G933 de Logitech inalámbricos. De todas maneras, el PC, todos los periféricos y demás que ves por ahí, Poyocs, les tengo todos puestos en la descripción del vídeo. No me jodáis que hemos pillado el único tío que cierra todas las puertas. Tenemos a Lockers, que es que está a fuego. Tenemos un admin. Pues... Pues no veo nadie, chavales. No veo nadie y aquí ha caído alguien. Vamos a subirnos a la torreta. Ya se moverá de casa en casa. Porque no creo que se haya cogido el cochecito y se haya pirado, ¿no? No creo. No creo. Y si cambiamos de aquí el scope... ¡Allí te tenemos, fenómeno! Ahora volvemos a cambiar el scope. No veo si se le pone detrás, ¿vale? ¡Uf! Vamos a jugarnos esta partida en plan bonito. Seguro que viene alguno. Algún cabrón viene y nos lo gode, pero... Porque a las casas no se se ha ido, gente. Lo que sí que sé es que han ido a las ruinas. Y esa casa no sé si es que se ha quedado porque tiene loot suficiente. Yo creo que sigue en la casa, ¿eh? Pero... Pero bueno. ¡Uf! Vale, 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 vale. Sí, sigue en la casa, sigue en la casa. Vale, sale de la habitación. Salve de la habitación, en teoría tendría que bajar o subir. Agáchate. Justo a tiempo, va. Una en el culete. ¿Esas inyecciones que os ponen que duelen tanto? Pues esa ha sido una de ellas. Vamos a cambiar la ráfaga, ¿vale? Porque... No sé si queda alguien más por aquí, ¿vale? Entonces por lo menos tiene alguna oportunidad. Pues sí hemos pillado con el único tío que cierra las puertas, ¿eh? Cargador rápido, empuñadura, humo, un poco de humo siempre nos va a venir bien, chavales. Y tiene bueno una UMP. Pues yo creo que vamos a hacer una cosa. Vamos a quitar esto de aquí, nos vamos a deshacer de esta. Nos vamos a coger una UMP, la vamos a poner a foder. Y así podemos coger empuñaduras y todas estas historias, ¿vale? Una máscara le vamos a poner a paca. Cargador rápido de pistola, ¿vale? Vida, yo creo que llevamos ya suficiente para el body. Vale. ¡Ey, Juanma! ¿Qué tal estamos, fenómeno? Era el cigarrito, sí, señor. Bien, el cigarrito de live. Dios, que tengo que dejar de fumar, chavales. Que tengo que dejar de fumar. Necesito vuestra ayuda para dejar de fumar. Me tenéis que reñir cuando fume. ¿Nos hemos gastado un poco bastante? Pues sí, nos hemos gastado un poco bastante. Pero bueno, bueno, bueno. Ya sabéis que todo al final... Voy a ver qué tal pilla el cierre, ¿vale? Y ahora en cuanto eso nos movemos. Quedan todavía 50 con vida, que es un mundo, ¿eh? Y voy a recargar. Ya sabéis que a mí se me olvidan estas cosas. ¿Qué pasa, ya era ahí? Necesito que eras aquí. Pues las 12 y 5 minutos de la noche. Chicos, ¿qué queréis? ¿Me muevo de la casa o no me muevo? Yo creo que la casa es bandera. Pero vamos a buscar una un poquito más para aquí. Aquella de allí que pilla un poco más alto. O esta de aquí. Yo creo que voy a pillar esta de aquí. O pillamos aquella de ahí arriba. Que tiene mejor salida luego. La de ahí arriba, venga, va. A ver, por Dios, que no me maten, anda. Que me dejen aguantar un poco. ¡A fuego, a fuego, a fuego! Sí, señor, y el hay. ¡A fuego! Vamos a aguantar un poquitito. Vale, chavales. Ballesta, caca, granada, deluxe. Todas tienen verjas. A vosotros os va mal. Pues no sé por qué puede ser, chicos. De verdad que no estoy descargando nada, de nada, de nada. Boquete en la puerta. He sido lento. He sido lento porque le he apuntado cuando estaba agachado. Perdonad lo del directo, pero... Ya va bien. Ok, perfecto. Me alegro, chavales, me alegro. Tensión, tensión. Otro que se va a parar en esa casa. O que se va a parar en esa casa. Mirad a dos lados, está jodido, ¿eh? Voy a acabar con un jodido Gamaleón. Voy a acabar con los ojos arriba, Virichis. Este tío... El de esa casa ha librado. Y no sé por qué poquito. Y el de ahí arriba, pues, ¿dónde andará? ¿Habrá bajado? Pues igual ha bajado. Pero ese tío seguro que tiene un silenciador para mí. Estoy completamente seguro. Solucionado bien, bien. Estoy campeando como un perrete, chicos, pero... Vamos, chicos y chicas. Porque es que tenemos una zona de lujo, ¿vale? Entonces vamos a aguantar un poco, a ver hacia dónde nos cierre y demás. Y si me despido de la partida con un win, con un win, con un top 10, ¿vale? En solo, bien, pues estaría... estaría todo flama, ¿eh? Ya, ya. Pues seguramente, y al ver las ventanas rotas, Fabián, pues sabrá dónde estoy. ¡Párate aquí, fenómeno! No, se estarán yendo por aquí. Va, boquete, que le hemos preparado la puerta, ¿eh? No sé si han sido tres, cuatro tiros, pero boquetón, ¿eh? ¿Cuál es el problema? Que de aquí nos va a venir gente. Porque el avión venía a dirección así. Ahora baja un huevo gente en Giorgiopoli y vendrá por esta zona de aquí. Que nos pillamos la zona, pero bueno. Paciencia, chavales, paciencia. No vamos mal, llevamos cuatro botiquines, seis bebidas, unas granadines. Granaducas. Vamos a cambiar por defecto las explosivas, ¿vale? Las... High. High explosive. Y luego, bueno, pues vamos aquí como las ratillas, ¿vale? Nos vamos a tirar un par de penkillers o la que hace David Omar. Un abrazaco, tío. Welcome de nuevo a los directos. Y bueno, pues vamos a jugar esta las ratillas, ¿vale? Y acabamos ya el directo, chavales. Lo único que me mataría, ¿sabes? O sea, que me sentaría muy mal. Porque si me pongo de frente a uno y me mata, pues bueno, pues es lo que hay. Es mejor que yo y es lo que hay. Tiro por las casas. Un Gorkar cae en esta Gorkar. Va a caer un Gorkar como el copón, ¿eh? Subirás Clash Royale y Rainbow Six. Joder, menudo cambios ya hay de Clash Royale a Rainbow Six. Tendremos que ir subiendo, pero tenemos que ir estabilizando. Al final tendré que hacer calendario para decirlo. El lunes subo Minecraft. Los... Los martes subo no sé qué. ¿Vas para arriba, artista? ¿En serio? Sí, en serio. No veo caer la bala directamente. O sea, no sé dónde está andando la bala. Y Albertito, Albertito está en la cama, David Omar, tío. Aquí en España son las doce y cuarto de la noche, tío. Ya no son ricas para que esté por ahí danzando. Vale, por allí también viene gente. A ver, uh, que nos vuelve a cerrar bien. Que nos vuelve a cerrar bien, chavales. No puedo dormirme con el directo. Eso es lo que nos ha pasado. Bueno, pues hoy estamos fallando. Tío, que se nos pira con el coche. Son las 5 y 16 de la tarde. Es el momento de que el airdro caiga cerca y empezar a hacer purga, eh. He disparado allí porque yo juraría que había visto allí, pero bueno, se ve que no. Son las más malas que el copón, eh. Vaya fallón que estoy, eh. Hoy no era el día de poner hoy ganamos. Lol. ¿Veis el airdrop? Cayendo allí. ¿O es un airdrop o un yayou? Uy. Igual, por aquí. Chavales, un cierre amazing. Pero amazing. Se acerca la tensión. Tensión acá. 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 Bueno, pues, no sé, es lo que es, es lo que es. Creo que está aquí debajo. Sí. Bueno, pues, vamos. Artista. Artista. No, que sé que me he saltat del Clash of Clans. Artista. 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 Disculpadme, de verdad, perdona a todos, pero ahora mismo no puedo estar a nada más que esto. No. 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 No ha ido con una campera como un puto piano. No. 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 No sé ni desde dónde, eh. No. 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 qué decís, que está en el árbol no puede ser chicos lo siento muchísimo de barbarian muchísimas gracias por estar ahí en el directo gracias a todos por haberme aguantado, le he visto al final allí no sé por qué me veía a través del humo yo no le he visto la sombrica de medio lado pero bueno, no ha sido mala partida hemos aguantado 5 kills hemos quedado segundos no ha estado mal y bueno, para cerrar el directo hemos arreglado un poquito la tarde todo el estropicio que hemos preparado de tarde ese último kill, la verdad que no ha estado mal el último kill, bueno, el de saliendo del agua tipo Arnold Schwarzenegger saliendo del agua con el cuchillo a la boca y con la arma que detrás sacamos el arma y decimos, la apuñalamos, lo metemos dos tiros, lo matamos y luego el del árbol ha estado ha estado bonito muchísimas gracias a todos por estar en el directo como os digo siempre dice Soledad gracias por esta partida gracias a vosotros por haberme aguantado bueno, ahora me da este error se te ha expulsado la partida es que no, eso es que he quedado segundo que sois mala gente David Zobar un abrazaco también un abrazaco Fabián Elmen sí, acabaré subiendo GTA V no te preocupes quién más tenemos por ahí Gorkar Pollox Fernando muchísimas gracias a todos por estar por el directo ¿Quién tenemos por ahí? Gerai si me olvido alguno Lockez el tío Lockez por favor un abrazaco un abrazaco de Barbarian buenas noches muchas gracias por estar y vamos mañana igual subimos un poquito de player solo, solo, solo es otra tensión es otra tensión cuando solo se escucha la voz y yo dejo ahí que se escuchen los pasos y demás es otra tensión voy a cerrar por aquí cierro empezamos en breves bueno no casi que nos vamos pero bueno tengo la imagen impuesta así que bueno esta imagen que nos hizo el tío Lockers moderador del canal un grandote un abrazaco vosotros sí que sois grandes Fernando muchísimas gracias por aguantarme tantísimo rato un abrazaco y ya sabéis no hemos ganado pero como suelo decir lo importante no es ganar sino hacer que otro pierda y yo creo que por lo menos el que hemos salido del agua se ha llevado un buen sustete el que no nos ha conseguido matar cuando estamos en la piedra se ha llevado un buen par de tiritos y 6-2 caldadete así que yo creo que que ha sido buena partida un abrazaco chicos mañana más chao